Entonces, ¿cómo le gustó el demo con nosotros? El programa lo que veo es que es muy sencillo de implementar, es barato de implementar y que existe la posibilidad en el futuro de poder poner el diseño online. Yo actualmente no lo necesito, pero es una posibilidad interesante a tener en cuenta. No he visto lo suficiente para saber lo rápido que es en la web, pero me parece que es útil, que es usable. Ok. Y hay un... Ok, usted no vio exactamente el diseñador, que es la parte más grande del software, pero ¿qué le gustó? Ok, creo que eso es más evidente porque a usted le gustó que la persona puede entrar y fácilmente puede comprar un producto que usted produce, ¿no?, que el proceso es más rápido. Pero, ¿qué le gusta, especialmente, específicamente, de este software, si se puede decir? Te vuelvo a decir que lo he visto sencillo de utilizar por parte del usuario. He visto que es exportable los datos en Excel, cosa que para mí es fundamental. Digamos que, en un principio, sin meterme mucho en detalles, cumple las expectativas que yo necesito para poder implementar una tienda web. Sí. Ok. Ok.